¡Vamos a quitar la bollo! Nada, 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 vos andate pa' tu casa de nuevo Sos bastante bueno y no lo niego Pero qué vas a hacer cuando en la cacha te prenda fuego A ver qué pasa, la verdad es que te muestro que esto es cultura Acá se dejan llevar menos por el talento y más por tu altura Me vas a tomar pelar, me vas a ganar y afar Soy de los que saben cultura y no te lo van a negar Por la altura bueno bro, soy más alto que yo pero gano hoy Es así, si hemos bien, se ven a los pies en el trap No sabes hacer nada mejor, te retirás ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡A la vuelta de 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos! 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 Otro más, que habla de freestyle Y de los niños, no entiendo Porque siempre creí y canto mis sonidos Y es así Y yo siempre ando con los niños Viene el niño que acá te rompe todo ¿Sabés qué pasa? Te lo muestro porque de ahora es raro en mi vicio Que tengo que llevarme para ganarle a este fan El quinto desperdicio Tomatela, guacho ¿Qué te pensás? Que agarrólo acá, te agarró con un finde Guacho, tengo que ganar a esos raperos del kinder Del kinder soy bueno, bro Te felicito porque perdiste contra el kinder toy Soy yo El mejor asunto, el sonido Sos un niño, vos ¿Sabés qué pasa? Así de guachín te trato Sos tan toy, guachín que te hago en la película porno Toy Story 4 Con tu mamá, Malay, el 4 No sé si la vas a casar Tengo que chacarrizar Para vos justo ganar ¡Cien! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,